El hombre que el pasado lunes cayó accidentalmente a las aguas del río Chiquito en Santa Lucía del Camino fue localizado sin vida. El cuerpo fue descubierto en las aguas del río Toyac a la altura del paraje El Pipe, en San Bartolo, Coyotepec. Jesús Juárez Mora, de 55 años de edad, vecino de la colonia del Bosque, fue buscado intensamente por su familia e integrantes del Escuadrón Oram que recorrieron más de kilómetro y medio por el cauce del río Chiquito. La búsqueda se intensificó en el tramo cercano a la colonia Aquiles-Cerdán, El Rosario, San Antonio de la Cali, Santa Cruz, Jojo-Cotlán. Jesús Juárez Mora murió por asfixia por sumersión en agua. Luego del rescate del cuerpo a cargo de bomberos, el agente del Ministerio Público procedió al levantamiento de los restos. Con información de MBM Televisión.